Vamos a ver si tenemos ya recuperados a... No, Janko y Keita están mal. Vamos allá, amigos, empieza el partido contra el Almería. Oh, Jarvis, que bien ha levantado, ¿no? Oh, 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 Jarvis, Jarvis, que bien te están luciendo. Te están luciendo, Jarvis. Jarvis, por favor. Madre mía, Malcom, madre mía, Malcom. Madre mía, madre, ay, 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 la jugada. Eso tendría que haber entrado, eso, amigo. Jarvis, míralo, que no tiene casi velocidad. Pero bueno, ahí lo intenta. Jarvis, que quiere invitar a Malcom. Vamos, William. Qué bueno, qué bueno para William. Corazo de William, cómo le ha colocado, amigos. Seguimos con la posición. Estamos dominando la Almería y eso me gusta, tío. La calidad de Malcom es impresionante. Está superando a los rivales como quiere. O sea, en esta segunda división se le viene grande a Malcom. Sinceramente lo digo, amigos. Se le viene bastante grande. Digo, le viene bastante pequeña. ¿Qué digo? Bastante grande. Bastante pequeña. Me he equivocado. Me he equivocado, amigos. ¿Me perdonáis? Bueno, amigos, final de primer tiempo estamos ganando 1-0. Tiene que marcar, tiene que marcar como sea, de la manera que sea. Ahí está. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto a Barrio. ¡Balbio! Cómo le ha enganchado a Malbio. Es con él, amigos. Cuidado, eh. Que solo estamos ganando 1-0, eh. No, 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 no. ¡Así lo ha sacado! ¿Qué? Lo ha sacado, tío. No me jodas. Ojo de halcón. Ojo de halcón. ¿Dónde está el ojo de halcón? No puede ser. Tío, lo ha sacado. Vamos a ver, vamos a ver. Esto quiero verlo bien, tío, porque me tocan los huevos. Uf, sí que ha entrado toda. Ahí, ahí está, ahí está. ¡Buf! Ha entrado toda, ¿no? Ahí... Sí, ha entrado todo el balón. Hay una cosa que se llama balón, que sirve para cogerla y conducirla. Oye, Jarvis, si querías ponerla ahí, eh. Yo, yo... Valoro tu esfuerzo, Jarvis. Jarvis, Jarvis, ¿qué? Pero, ¿por qué te paras, Jarvis? ¡Vamos, William, barrio! Que arregla... Arregla el fallo de Jarvis. ¡Wow! ¡Qué bien llega, tío! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Malcón! Bien, vamos, Malcón. ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Va, va, va, va! ¡Jarvis, prepárate! ¡Jarvis, venga! ¡Demuestra, Jarvis! No. Jarvis, ¿qué te pasa? Jarvis, ¿qué te pasa? Tú antes molabas, Jarvis. ¿Qué pasó? ¿Eh? Bueno, nunca has molado, en realidad. Bueno, hemos ganado, hemos ganado otros puntos y eso es lo más importante. Hemos tenido más posesión y el mejor de partido, William, barrio. No puede ser. Kani, este... Hostia, ese es Batman, tío. Sí, sí, parece... Parece el equipo de Batman. De la Pols. ¿En serio? No sé qué es eso, en serio. Parece Batman, tío. En serio lo digo, ¿eh? Muy bien, amigos. Pues ya estoy listo. Ha vuelto Kate, amigos. Pero falta el más importante. Falta... La mole Jankov, amigos. Pero bueno, sigue ahí Jarvis, ¿eh? Sigue a tope. Así que hay que confiar en él, joder. Me ha metido un gol. Solo lo que ha hecho ha sido estorbar. Pero bueno, no pasa nada. Y está que bueno el pase de Jankov... Digo, de Jankov. ¡Joder! ¿Qué pase? ¿Habéis visto el pase de...? ¡No, no! ¡Ha sido Jarvis! ¡Ha sido Jarvis! ¡No, no! ¡Oh! ¡Míralo! ¿Pero qué? Mira, Jarvis, pues mira, no tiene unas cualidades que digan guau, tal, no sé qué. Y siempre pasa desapercibido. Pero yo lo voy a hacer que sea un jugador... Que sea un jugador que no pase desapercibido, ¿vale? Tiembla Jankov. Tiembla Jankov que llega Jarvis. Vamos. ¡Hostia, ojo! ¡Madre de Dios! ¡Qué parada de batalla! ¿Qué haces? ¡Hostia, qué susto! Me ha pegado batalla. No me lo puedo creer. Cuidado. Atención, atención que me va a hacer lío el Córdoba aquí. ¡Hostia, qué brazo me ha metido el Córdoba, amigos! ¡Madre mía, tío! ¡Dale de cabeza ahí! Con ganas. Esto no se ha acabado, amigos. Esto no se ha acabado. Vamos, William. Vamos, William. ¡Síguela, síguela, William! ¡Vamos! ¡Grande te estábamos esperando, William! ¡Te estábamos esperando, grande, William Barrio! Vamos, amigos, ahí está la bestia. ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, no, 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 por favor! ¡Batalla! ¡Joder, por favor! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, llego, llego! ¡Madre mía, que pase! ¡Le decido impresionante! ¡Kaita! ¡Ya está! ¡Líderes! ¡Qué bien, amigos! ¡Madre mía! ¡Oh, qué bien salido Malcom! ¡Otra entrada que salva a Malcom! ¡Tremendo, es imparable, Malcom! ¡Es completamente imparable! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Lo que está haciendo Malcom! ¡Qué jugadita Malcom! ¡La puede ligar, Mau! ¡Dios mío, al larguero! ¡Marco la revierta! Que está a un nivel diferente A un nivel diferente O sea, es que Malcom no está a este nivel de segunda Malcom está a un nivel de estar entre los mejores Está en la élite este jugador Está en la élite O sea, no es un jugador normal ¿Vale, amigos? Porque este jugador no es un jugador de segunda Este jugador es un jugador para estar en un equipo grande ¿Vale? Este jugador ya es un jugador de equipo grande Fijaos qué zambombazo Y luego cómo ha llegado ¡Pum! Para reventarla Exhibición máxima, tío De Malcom Exhibición máxima 7.5 para Malcom Mejor del partido Ya estamos primeros 57-55 Dos puntos de ventaja sobre el segundo ¡Genial! Batalla está mejorando espectacularmente Potencia de tiro Por ahí veis todas las características Todos los stats Que está mejorando batalla Bueno, hemos recibido ofertas ¡Ha regresado! ¡Oh, Harvey! ¡Se acabó! ¡Se acabó, Harvey! Bueno, le voy a dar oportunidades a Harvey ¿Vale? Pero Jankov, es Jankov, tío Vuelve Jankov después de una lesión Ahí está, contra el elástico, amigos Vamos a ver cómo tenemos a los jugadores Ahí está, manualmente Perfecto Vamos a ver Vamos a William Bueno, Harvey Que sintiéndolo mucho, tío Se ve mal, tío Pero ha vuelto Jankov Keita, está lesionado Vale, mira Le podemos dar una oportunidad No, no, no Mira, va a jugar, va a jugar, va a jugar, Harvey Va a jugar ¿Vale? Porque Keita se ha lesionado Ha tenido suerte Está aprovechando cuando se lesionan ¿No? Está cogiendo esas oportunidades Vamos Mira ¡Uf! ¡Qué balón! ¡William, barrio! ¡Vamos, William! ¡Grande, William, joder! Vamos, Malcom ¡Oh! Malcom David, el grande No Al final el pase no ha podido ser Pero Sacamos Vámonos Ahí está, William Bien, bien, William Bien ¡Oh! ¡Qué bueno para Jankov! ¡Vamos! ¡Jankov! 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 ¡Vuelve la bestia! ¡Ha llegado de nuevo! ¡Grande, Jankov! Todo el mundo esperaba la vuelta de Jankov Todo el mundo esperaba la vuelta del tanque De la mole ¡Grande! ¡Grande! Vuelve el goleador El matador Ahí está, como lo ha hecho Como ha dejado el jugador del lasti Completamente muerto ahí Y no ha podido No ha podido el portero evitar El gol del gran Jankov Bueno, final del partido, amigos Hemos ganado 2-0 Vamos, nueva victoria, tío Ahí está, jornada 25 Hemos conseguido ganar Y... 60-55 ¡Aumentamos! Ha perdido el Córdoba, amigos Estamos casi en primera, tío Importante Bueno, ahí está El informe eventual de este mes está listo Muy bien, vamos a ver Fijaos Los partidos que hemos jugado Hemos ganado contra el Albaix en casa También hemos ganado contra el Albacete Hemos ganado al Almería Al Córdoba Y al Nastic 5 victorias, amigos Consecutivas O sea, brutal estadística Máximos goleadores William Barrio con 4 goles Ha aportado sus 4 goles Harvey, que ha aportado 2 Está muy bien para lo poco que juega Malcom 2 golitos más, también Máximos asistentes a la región Safer Lateral, Safer Malcom con 2 Y Arcas con 1 Y clasificación media 7.0 para Jankov William Barrio 6.8 Y Krita 6.5 Así que nada, amigos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Un like Que no cuesta nada De verdad, si os ha gustado Y nada, yo me despido Un saludito a todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao, amigos La gente se va a reír de mí Pero bueno Es lo que hay, amigos Vamos a hacer este reto Que yo creo que es bastante interesante Y fijaos, amigos Que en el banquillo Tengo a Sommer Que en el banquillo